Y por último vamos a necesitar un recipiente donde aplicaremos nuestra mezcla. Bueno, voy a sacar los sobres y realizaremos la mezcla de acuerdo a las indicaciones del producto que ustedes vayan a usar. Voy a agregar el color, voy a agregar nuestro colorante y voy a revolver. Voy a agregar nuestra esencia. Si creen que necesitan otro poco más lo hacen, eso te pido que para depender la intensidad del olor. Y revivir, y te lo pongo yo aquí por las espumitas y pues esto tiene su tapita.